Y bueno, siguiendo con iniciativas fuera de lo común, Audi, que ustedes saben que está impulsando sus vehículos eléctricos, lanzó un anuncio impreso en revistas donde yo acostumbraba a colocar siempre sus anuncios, porque ahí está su target, como Squire y GQ, pero es un anuncio que no tiene tinta. Y es de relieve tridimensional, porque están relacionando lo que impacta la huella ambiental, sus vehículos, la reducción de nuestra huella ambiental, como también ellos están tratando de reducir su huella ambiental a través de los anuncios de publicidad. En este caso, no utilizando tinta en el anuncio en sí. Entonces, cogieron una fotografía de uno de sus modelos y tiene hasta cuatro niveles, la tridimensionalidad, donde tú puedes percibir la forma del modelo en sí. Y entonces el anuncio, tratando de apoyar de nuevo lo que ellos tratan de impulsar con la movilidad eléctrica, de que justamente es reducir un poco lo que es el impacto ambiental de sus automóviles y demás. Recuerden que hace algunos meses estuvimos hablando de una iniciativa que ellos hicieron a través de podcast, que se trataba del arte del silencio, por lo poco que por nada que suenan sus vehículos, donde estuvieron a través de ese podcast hablando de los silencios más famosos. Y esto viene justamente relacionado con esa iniciativa de impulsar los automóviles eléctricos con cosas que sean innovadoras, diferentes, que llamen la atención y justamente va relacionando lo que es ese tipo de vehículo con esos territorios de conversación que tienen que ver justamente con la innovación, con lo que va a impactar en el medio ambiente y ese tipo de cosas. Y entonces hacerlo en un medio impreso, sin tinta, llama la atención. Y esa vez también con los podcast, haciéndole honor a los silencios más famosos del mundo. ¿Qué a ustedes les parece, chicos? Bueno, yo te voy a decir algo. El tema de los silencios siempre va a ser un reto, inclusive hasta desde el punto de vista cinematográfico. Los directores como Michael Mann y otros directores son amos y señores de estos temas del silencio, pero del silencio pueden salir grandes cosas porque el silencio pone a las personas a meditar y a pensar, ¿no? Y estos silencios deben de ser respaldados, por supuesto, por imágenes visuales importantes. Y a mí me gusta que se utilice este recurso en la publicidad y que se utilice este recurso como iniciativa porque es que tú le estás como pasando la pelota al consumidor para que sea el que piense en base a una experiencia, a una imagen o algo que tú quieras obtener, ¿no? Sí. Así es. Y señores, no quiero que nos vayamos sin hablar de lo bajo que ha estado la promoción del Día de los Padres. Yo te iba a preguntar sobre eso, que es uno de los temas favoritos de José Luis Ravelo, el Día de los Padres. Sí, exacto. No, pero de verdad, hoy es lunes antes de los padres. Mira mi cara. Y ha hablado nulo. Mira mi cara. Tú encuentras, Erika, porque yo lo he visto un poquito activo, por lo menos en los periódicos, los periódicos gratuitos. Yo he visto los encartes y algunos anuncios en las portadas. Sí, pero entra digital, se te salen dos lágrimas donde está el comportamiento y donde está la mayoría de los consumidores. Inclusive me llamó la atención que vi más marcas internacionales que están aquí, que apoyan las olimpíadas con sus anuncios relacionados con las olimpíadas que con los padres en digital. Entonces, de nuevo, eso... Ahora, Erika, hablando un poquito de nostalgia ya para irnos. Y no va a ser superado nunca entonces el jingle de televisores para papá. O sea, después de eso no se ha vuelto a hacer más nada, como que sea de alto impacto para los padres, ¿no? Hay que ver cuál es la... de dónde se van a hacer un himno de los padres o algo así para ver si supera eso. Definitivamente. Erika, debemos despedir. Óyeme, ya pasó el tiempo. Qué rápido pasa el tiempo cuando estás con personas interesantes. Agradecer a nuestro live de YouTube, nuestros fans que han estado con nosotros, a nuestro público que nos escucha a través de 88.5 FM. Y dar las gracias a la Asociación La Nacional y a Centro Opuesta Nacional. Nos despedimos. Mañana otro almuerzo de negocios a partir de la una. Bye, bye.